Estamos al principio de la primavera y estamos tratando de sacar, bueno, cualquier bicho que se nos acerque, llevamos casi 100. Hoy ha estado bien porque un pica madero lo hemos conseguido y aquí Mani ha estado con el Martín Pejado pasándoselo muy bien. No, no se lo ha hecho con él. No, se lo ha hecho con él. Ah, es verdad, un señor bastardo también. Sí, sí, que está bien. ¿Y el Martín? Tampoco está mal. No, el Martín. Lo que pasa es que ha cogido el cangrejo y se ha puesto de espalda el espinotero y encima con una hoja tapando. Ese no va a valer, pero da igual. Bueno, y se hace el nido monísimo. ¿Qué? Que se hace el nido monísimo. Mira, 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 qué bonito está. ¿Y todavía confío yo en que está por ahí? Sí, está lloviendo, como podéis ver. Bueno, esta lluvia no me va a venir bien porque nos vamos a echar un descanso. Por lo menos un cigarrito, ¿eh? ¿Eh? ¿Qué dices? Que sí, yo tengo que limpiar esto, ¿no? Sí, bueno. Y yo también, yo también, yo tengo que darle un poquito para el trapo, por lo menos. Acaba de saltar allí algo muy grande. Después de la lluvia viene la calma y la naturaleza nos ha arreglado esta tarde tan espectacular. No ha habido que irse de aquí. ¿Han visto? Sí, he visto ahí un pez que ha saltado tremendo. La tarde que ha quedado ha sido fenomenal. Os lo vais a ver. ¡Vale! ¡Vale! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!